Clínica médica familiar, ubicado frente al hospital de la Trinidad, está realizando un trasonido diagnóstico de hígado, vesícula, vaso y páncreas, riñones, vejiga y próstata, confirmación temprana de embarazo, evaluación de desarrollo del embarazo, útero y ovario, ecografía de mama y tiroides. Con horario de atención, todos los días de 1 pm a 6 pm. Recuerda que hay que tener presente que muchas lesiones del organismo son silenciosas, por las que se debe de detectar a tiempo. Si desea información, puede contactarse con el Dr. Chavarría. Clínica familiar, para usted y nosotros su salud debe de ser una prioridad. Clínica familiar, para usted. Clínica familiar, para usted.